El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, participó en la sesión inaugural de la XX Conferencia de la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur, denominada Protocolo de Quito, que tiene como objetivo fomentar la cooperación internacional para promover la democracia representativa, el voto libre, universal y secreto, así como los sistemas electorales eficientes y puros en distintos países. Es una reunión del Protocolo de Quito, que es un acuerdo de los estados de América del Sur, relativo a la difusión, a los estudios, al acercamiento crítico a los procesos electorales, que se hacen conjunto para generar mejores condiciones a las elecciones en América. El servicio electoral, junto al Tribunal Calificador de Elecciones, fueron los anfitriones de la sesión inaugural realizada en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional, y el tema que se abordó en esta instancia se centró en las redes sociales y la participación ciudadana. ¿Cómo influyen ambos factores en los procesos electorales? Hoy día creo que no exagero si el desafío que tenemos respecto a lo que es la utilización fundamentalmente de las redes sociales, del Internet, la manera en que esto se ha extendido por los datos que uno hoy día conoce, nos llevan a constituir un espacio precisamente para poder reflexionar sobre esto. El presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, participó en la primera celebración Fraternitas Republicana, organizada en honor a la independencia del país por la Gran Logia de Chile y la Gran Logia Femenina de Chile. Esta es la primera vez que la masonería se suma a las conmemoraciones de las fiestas patrias con un acto propio del laicismo. Además, la actividad contó con la presencia del presidente de la República, Sebastián Piñera, autoridades del Poder Legislativo y otros entes del Estado. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, recibió a una delegación integrada por miembros del Poder Judicial de Haití y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, en el Palacio de Tribunales. En la instancia, dialogaron sobre el funcionamiento del sistema chileno y el sistema de nombramiento de jueces, entre otras materias. El presidente de la Corte Suprema de Chile nos recibió en una entrevista y nos explicó el funcionamiento del sistema judicial de Chile, nos habló de la nominación de los jueces y luego del tratamiento, es decir, de los salarios y entonces cuáles son las salvaguardas para poder impedir, para impedir que los jueces entren en la corrupción.